Hay que agarrar el palito, quitarle el papel para que él pueda sacar las semillitas, echarle tierra para que pueda poder que las raíces crezcan y que no quede mucha cal porque si no puede quemar las raíces. Que no quede tampoco muy emposado él para que pueda correr más. Y lo enllena, bien enllenito, que quede bien. Y después se lo desempermazamos para que el palito quede mejor y pueda estar más. Después cuando ya en la cal se va a absorber las raícitas, entonces la cal ya no va a existir. Esa explicación la hizo el niño Fraser Araya, vecino del cantón de Cotobrús, sobre la importancia de sembrar árboles en las fincas ganaderas. Y es que la Corporación Ganadera trabaja con el Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica en la elaboración de una norma técnica que certifique las fincas amigables con el ambiente. La creación de esa certificación se enmarca dentro de las acciones de la corporación para impulsar las buenas prácticas de la actividad ganadera. Marco Falla, director de proyectos de Corfoga, señala que lo que se busca es contar con una norma estándar para poder gerenciar la producción ganadera en el país, basados principalmente en elementos de alimentación y poder garantizar a los consumidores que la ganadería se maneja con procesos de alimentación, a pastoreo y su principal consumo son las especies forrajeras. El propósito es garantizar a través de esta norma que la ganadería en Costa Rica es libre de procesos de deforestación y más bien destacar el trabajo de los productores en la siembra de árboles tanto para la fijación de carbono como para la conservación de diferentes tipos de ecosistemas que tienen las fincas. La Corporación Ganadera viene trabajando en el desarrollo de una norma, un estándar a nivel nacional que nos permita poder diferenciar la producción ganadera en Costa Rica, principalmente basándose en elementos de alimentación, poder garantizar a esos consumidores que la ganadería en Costa Rica se maneja en procesos de pastoreo y que su principal consumo son los forrajes. La norma se enfoca en el mercado por los requerimientos que predominan actualmente relativas a la parte ambiental, bienestar animal, rastreabilidad y otros. El beneficio directo que va a tener el ganadero con este estándar, con esta norma, es poder tener mayor acceso a mercados, tanto nacional e internacional, en donde se vuelven más demandantes estas condiciones. Poder indicar a los consumidores de la forma sostenible con que se está produciendo esa carne es fundamental. Entonces, garantizar también que los procesos de alimentación son sanos, que están libres de uso de hormonas para el crecimiento. Con ello se busca garantizar al consumidor que la ganadería no está haciendo procesos de deforestación y que se produce de manera sostenible y amigable con el ambiente.